Estamos esperando, Paolo Guerrero y Alondra García Miró en las instalaciones de ATV A ver, por favor, imágenes Estamos en vivo, estamos en vivo Sello de ATV, por favor, por favor A ver, una cámara, por favor, ¿dónde están los camarógrafos? El camarógrafo de Cholichó, me he visto acá corrido para el lado izquierdo Oye, se han vuelto locos acá todos los chicos Oye, acuérdate que Javier Lobatón nos dijo que llegaban en estos días Y ayer estuvo con nosotros Por favor, pongan en el banner, último minuto Paolo Guerrero y Alondra García Miró Están en las instalaciones de San Isidro, aquí en el edificio de ATV A ver, han subido a las oficinas De repente Alondra vuelve a combate No, no, el nuevo contrato, el nuevo jale de combate Ay, no De repente Han subido, pero embalado Dios mío De repente Paolo Guerrero una semana está como invitado en combate Perdón, todo lo que sube tiene que bajar Oye, habrá venido con el chino taque Paolo Guerrero Bueno, aquí está Liz y Suárez, por si acaso A ver A ver si logramos saber Bueno, los camarógrafos están buscando a Alondra y a Paolo Guerrero En las instalaciones de ATV Es entre el piso 7 y 8, no más No más Acá no tenemos helicópteros, helipuertos Tienen que bajar Tienen que bajar por ahí A ver Wow, Paolo No, no, no Suba, que la toma, suba Porque no es ni en el 3, ni en el 4, ni en el 5 Vamos a pararnos en la puerta del ascensor Perdón, hay que aprovechar que Lacey Suárez está acá Lacey, una llamadita al chino taque si está acá, por favor De repente el chino taque está en el patio En la camioneta y se va a cruzar con Lacey Oye, pero ¿para qué habrán venido? Para la celebración de los dos meses Para ver el contrato de Alondra O el contrato de Paolo O los dos contratos de repente O de repente O de repente Paolo Guerrero Viene a reunirse con Eddie Fleishman Para una entrevista para el deportivo ¿Quién sabe? De repente Paolo Guerrero Le maneja la carrera a Londra Ay, me muero O de repente Están viendo todo lo que va a pasar hoy día en combate Porque viene la pedida de mano de Londra No, o puede ser también Que esté subiendo Paolo con Alondra A las oficinas de día D No, o puede ser que estaba pasando por la avenida de equipo Y Alondra quería ir al baño Y dijo acá, acá, acá para un ratito Puede ser también Puede ser Sí, seguro están negociando su visita mañana Hola a todos No, de repente a Londra le dijo Quiero que conozcas la cafetería de ATV Ahí está A ver Ahí está Coco Ahí está Coco Gutiérrez Alondra le ha dicho Te voy a presentar a mis patas acá de la gerencia Vamos a tomar ese ayunito que es tan rico acá La pregunta es ¿Quién los vio? ¿Quién los vio? Empanada los vio ¿Sí? Empanada tenía que decir Manu, Manu, Empanada los vio Osvaldo también iba a verlo Malu, pero es el verdadero Y es la verdadera De repente son imitadores Para una recreación de día D ¿Lo viste? Sí, sí, sí Osvaldo, no No me digas que tú lo has saludado a Paolo Guerrero Acaba de pasar a Londres Señor El señor segundo de saber algo ¿Ha visto a Paolo Guerrero? ¿Era Paolo Guerrero? Segundo una preguntita ¿O eso tampoco vio? ¿Era Paolo Guerrero con al otro o no? Ah, no ¿Quién está en otra? Pasaron Sí Sí, de verdad Me muero Y Doña Peta no está por ahí Jessica Aldino ¿En qué carro han venido? Por favor Espérate, viene el cisme ¿Qué? Jessica Sí, o sea Le pregunté ¿Qué tal? Con las cosas por aquí Vuelve a Perú Y dijo Mira, pero ahorita no puedo hablar Pero están felices Por dos meses Sí, sí, todo bien ¿Y de dónde salen? ¿De qué oficina? Sí, ahorita la van a bajar ¿Qué? Espérate Oye, ¿no quieren entrar A un ratito A conversar con nosotros? ¿Qué es que ven? No, vamos todos afuera Espérate, espérate Todos Todos Están llamando a Río Porque firmes Como trabajadores del canal Exijo mi derecho De poder subir a la oficina Sí Doña Peta Doña Peta habrá venido Aprietas el botón nomás Y sube Espérate ¿Su carro? ¿En qué carro ha venido? Ahí está ¿Quién es? No, ese quién es ¿Quién es? No, ese quién es Ah, no, ese es Pancho Ahí no lo queremos ver Ahí no lo queremos ver Gracias Pancho, gracias De repente Pancho ha venido manejando el carro de Paolo Ay, Dios mío, ¿verdad? No, no creo La verdad que no creo que nada Vamos todos al escenario Al ascensor ¿Qué sería que Mario y Di Barrio Vener y se crucen todos? Carla, corre El hermano Leticia, a la derecha Tú lo conoces A ver, salgamos por acá A la derecha y en la Vamos a ver ¿A dónde se fue? Por acá, por acá Ahí al izquierdo ¿Dónde está Pancho? ¿Dónde está Pancho? ¿Dónde está Pancho? Está buscando a Paolo Guerrero Salme de los tacos Que con sacos no puedes caminar Mi corazón afecta Pacho, Pacho Oye, ¿qué tal? ¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué está pasando? Ay, Dios mío Están todos ya esperando allá a Paolo Guerrero Mira, Betiche se desespera, Carlos, todos quieren ver a Paolo y a Londra Osvaldo, esta es la noticia, la noticia del día Anémico, ya tú, ya no existes Mira, ves Mira, Rosana, qué chismosa, tan digno, rapidito, se apuntó Oye, ¿qué hace Pancho ahí, más bien? Está de portero, Pancho, está cuidando el ascensor Ya están dando entrevistas, todos, mira Y Carla cree que se le escucha Oye, Balú, ¿ha visto? Rosana ha venido con unas ganas de chismear, pero terrible O sea, ¿dónde está Paolo? ¿dónde está Londra? Mira, Betiche Sí, sí, sí ¿Qué está Betiche? No sé qué será Oye, pero increíble, nos ha sorprendido, nos ha agarrado frío la llegada de Paolo Guerrero y a Londra Sí, de todas maneras, después del corte vamos a ver si logramos entrevistarlos en vivo, pero igual tenemos ya una notita por ahí que están bajándola ¿Metiche más emocionado por Paolo? ¿Quieres decir que será el verdadero o no será el verdadero? Micro 7 Cállate, oye Ahí se les escucha un poquito con el ambiental Piso 6 Mira, piso 5, está bajando Piso 4 Pancho, arrímate por favor Está bajando, está bajando Espérate, espérate Hay una barrera acá para que no salga ¿Qué quieren? ¿Qué pasa Pancho? Les quiero preguntar algo, espérame, es que les quiero preguntar algo Es súper importante Apúrate No, no está ahí Pancho, Muñoz nos ha llevado, pregúntale, pregúntale Muñoz, pregúntale Pancho quiere hacer una pregunta importante, vamos a ver qué cosa quiere Pancho, a ver Es que, ¿dónde puedo ubicar a Liz Vicente en Relaciones Públicas? Que tengo una entrevista Ya, andate a la puerta, andate a la puerta Piso 20, hermano Pregunta en recepción Piso 20 Bueno Oye, la pregunta para Pancho es si ha venido manejando el carro de Paolo Paolo o el carro de Alejandra, ya no sabemos, ya ¿En qué camioneta han llegado Paolo y Alondra? Ahí está, mira, ahí estamos viendo imágenes en este momento de la llegada de Paolo Ya subió el ascensor La cachata le iba a meter el micro Han querido despistar al enemigo y se han estacionado por allá Y Alondra está atrás, 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 atrás Ahí está, ahí está la Anda nomás Ahí está Alondra Se derró y nos dejó un tío Un corte Luego del corte Vamos a seguir buscando Jalamos cable hasta el piso 6 ¿Dónde están? Están en el piso 7 Paolo, Guerrero y Alondra, García, amigo En el 7 están Un poco de sedia Subieron un piso más Ahorita regresamos Esto es hora de todos, el show de las mañanas Ahorita llegan ¿Qué van a pensar estos chicos de esta sarta de locos que están parados? Venimos con Paolo y Alondra Así de todas maneras lo conseguimos Ya sabes qué, para calmarnos Vámonos a la pausa Mientras que esperamos que baje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!